Esta es la iglesia de San Juan Bautista en Cuauhtrancingo, Puebla. Y esta vez venimos a un evento aquí, la presidencia de Cuauhtrancingo. Es la parroquia. La parroquia de San Juan Bautista, ¿verdad? San Juan, Juan Bautista, sí. ¿Le pasó a la capilla? No, miren qué bonita es la iglesia. Estamos trabajando aquí en la capilla. El santo entierro. Él es el decorador. ¿En serio? En serio. Para que vayan a verla. Va a decir que la capilla también está muy padre. La capilla es la que viene todo el mundo. ¿De ahí, de Puebla, del centro histórico? Sí, es la capilla. ¿La capilla de quién? El santo entierro. El santo entierro. ¿Y qué le están haciendo? Ay, qué bonita está. Estamos repitiendo, es que vamos a volver a pintar. Así es. ¿Se va a devolver a decorar? Esos son los colores. No, no, decorar no. ¿El color es morado normalmente? No. ¿El color le están cambiando? ¿Era morada? No, sí tiene morada. Ajá. Es una capilla dolorosa. Podrías secretar en esos colores. Ah, ok. No se puede meter. No se puede meter. El 24 de junio. Es la feria. Sí, la feria. Es la festividad. Ah, San Juan. Sí, de San Juan. Hay nueve días de baile. En el año. Qué bonita está la iglesia. Esta es la parroquia. Esta es la parroquia. ¿Cuántos meses nos van a regalar playeras y dulces? Eso. Sí, pero qué tal los poblanos allá en Kansas. También, muy pocos, pero eso sí hay. Los jardines. Prometo venir con las notas de la socia Sabe a grabar a Cuauhtlancingo. Les prometo. ¿Las notas de qué? De la socia. ¿En serio? Buenas tardes. Miren.